Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres descubrir todos los secretos que esconden los posters individuales que ha liberado Netflix sobre The Witcher, la segunda temporada de Jennifer Gerard's Theory? Porque hay un montón de cositas y además una cosa oculta que los conecta a todos. Y bueno, lo más grande, un cuarto poster, un poster que no quieren que veas, un poster que no han liberado, pero que yo tengo y te voy a enseñar. ¿Quieres verlo todo? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo. ¡Comentamos! Te he comentado a lo largo del vídeo que hay un cuarto poster que Netflix no ha liberado, pero es un poster que todos merecíamos tener, que todos merecíamos ver. Y que aunque no te lo hayan mostrado, yo te lo voy a enseñar aquí. Porque amigo mío, The Witcher no tiene tres protagonistas, que tiene cuatro. Porque sí, efectivamente, tenemos a Ciri, tenemos a Jennifer y tenemos a Geralt, pero no podemos olvidar a nuestro queridísimo Jaskier. ¿Dónde está el poster de Jaskier? Pues de tranquilo que te lo voy a enseñar. ¿Y qué tal familia? ¿Cómo estáis? El 17 de diciembre al fin llegará la segunda temporada de The Witcher. Y Netflix ya ha comenzado a liberar material promocional, cosa que nos viene muy bien y muy mal para nuestros niveles de histeria. Porque nos la pone pues altísima. Y han liberado tres posters individuales de los tres protagonistas de The Witcher. Todos tienen un entorno, todos tienen un montón de secretos y todos tienen algo que los conecta. Secretos que obviamente te voy a contar porque lo vamos a analizar los tres al dedillo. Pero además, como te he dicho en la intro, te voy a mostrar un cuarto poster que no han liberado, pero que yo tengo. Y te traigo aquí en primicia. Yo si no comparto, oye que no estoy a gusto. Y aquí tenemos el poster de Geralt de Rivia. Donde se puede apreciar la frase, su destino es proteger. Y es que si, por mucho que fuese entrenado para matar monstruos a cambio de sus buenos dineros, ahora en esta nueva temporada va a tener que estar protegiendo a Ciri sí o sí. El lugar donde se encuentra Geralt es Kaer Mor, en la fortaleza de la Escuela del Lobo. Aquí podemos ver sus grandes portones de entrada, su escalinata. Y como puedes ver, está pues hecha un asco, porque es que está totalmente derruida. Está llena de escombros, cosa que sabrás porque si has visto la precuela animada que hizo Netflix sobre Besemir, donde vimos que una muchedumbre de humanos, además de monstruos y magos, atacó la fortaleza y la dejó así. Podemos ver escudos, aparataje para afilar armas. Así como una gran hoguera central que le da ese resplandor que alimenta el color del póster. Siendo todo de un color así de un tono amarillo anaranjado. Un color muy hogareño, y es que eso es Kaer Mor en Paraguera, el de Rivia. Es su hogar, es su casa, es lo que conoció, fue donde se crió, pues esa es su casa, es lo que le tiene cariño. Y es lo que han querido transmitir con ese color del póster. Si nos ceñimos a Geralt, pues lo vemos con su armadura nueva de la segunda temporada, que está llena de tachuelas, con un cinturón alto y su espada en la mano derecha preparada. Pero lo que más me ha gustado es esta cartuchera de pociones que lleva atada la pierna. Y es que está preparado para todo. Bueno, a ver, igual para todo no, porque con esa bragueta con tantos, pero tantísimos botones, como lo de un apretón, pues igual el muchacho no llega a tiempo. Pasamos al póster de Yennefer, que es un poquitín más lúgubre, con tonalidades azules, y donde podemos leer la frase, su destino es sobrevivir. Y es que sí, oh, qué sorpresa, que Yennefer ha sobrevivido a la batalla de Sodden. Ya la vimos en el tráiler y oye, pues que sigue viva. Precisamente la vemos en el bosque de Sodden. Pero hay un detalle en ese bosque que es súper curioso, y que seguro que no has visto. Y es que si te fijas, todos los árboles son de color negro. Menos uno. Este de aquí, el que está justo detrás de ella, el que más se apega a ella, que es de color blanco. ¿Y a quién conocemos que le dicen el lobo blanco? Pues efectivamente, a Geralt de Rivia, el que es su crush, por el que está loquita. Y es que lo quiera, ¿no? El destino de Yennefer, pues también está ligado, pues de alguna forma, al de Geralt. Y me ha gustado la metáfora para meter así, pues como quien no quiere la cosa, a Geralt de Rivia, en el póster de Yennefer. Una cosita con la que han jugado bastante es con el color. Porque parece que Yennefer va vestida con un vestido de color azul. Pero qué va, porque ese vestido no es azul. Ya lo hemos visto en otras escenas filtradas donde salía la Yennefer fea, que no sé si te acuerdas tú de esos vídeos. Y el vestido era de color negro, no era azul. Pero así pues queda más bonito con el entorno y con ese ambiente azul así que han dado a todo el póster. Y como está Yennefer, pues guapísima, con ese gesto serio que transmite pues también serenidad y preocupación. Y además muchísima madurez. Porque Yennefer ya controla sus poderes, es una tía hecha y derecha. Ha encontrado el sentido de su vida y además ahora va a poder llenar ese huequecito que tiene por no tener hijos. Porque es que ahora Yennefer se va a ocupar de alguien. Y a que no adivinas de quién. Pues efectivamente, de Ciri, la protagonista del siguiente póster. Donde vemos que pone la frase, su destino es luchar. Porque sí, Ciri en esta temporada ha dejado de ser una princesita y ahora tendrá que entrenarse, tendrá que luchar. Lo quiera o no quiera, porque su destino es ese. Así que gracias a las enseñanzas de los brujos y también de Yennefer, pues podrá controlar su poder y enfrentarse a ese destino. Porque es que a Ciri las cosas no le vienen fáciles. Y quiero o no, la chiquilla va a tener que luchar. La vemos en Kaer Moeren, en el patio de entrenamiento. Podemos ver que las montañas están totalmente nevadas. La muralla de la fortaleza está destruida por algunas zonas. Lugar donde los brujos han construido barricadas de madera. Ciri está con su look de entrenamiento, ya ha dejado atrás pues esos lujosos y glamurosos vestidos de palacio. Y la tenemos con su característica trenza, con su espada de madera, su peto de cuero, su muñequera es a juego. Y con una cara que denota preocupación. Además hay también un detalle muy curioso en lo que es el flequillo en los pelillos que le cubren la cara a Ciri. Porque podemos ver que una parte de ellos le tapa medio rostro, dejando al descubierto la otra mitad. Dándonos a entender que Ciri, aunque esté protegida en este momento, llegará a un punto en el que tendrá que liberar su nueva versión, tendrá que liberar su cara y tendrá que hacer frente a todo eso que le está por venir. Que se plantará un día y dirá, pues mira, que aquí estoy yo, que estás yo con todos mis poderes y te vas a cagar tú. Hay una cosa que tenemos en los tres posters y que además es fundamental en la saga de The Witcher. Porque es lo que da sentido a todo. Y esa es la palabra destino. La hemos visto en el poster de Geralt, la hemos visto en el poster de Yennefer y la hemos visto en el poster de Ciri. Porque el destino de Geralt será proteger, el destino de Ciri será luchar y el de Yennefer será sobrevivir. Pero te he comentado a lo largo del vídeo que hay un cuarto poster que Netflix no ha liberado, pero es un poster que todos merecíamos tener, que todos merecíamos ver. Y que aunque no te lo hayan mostrado, yo te lo voy a enseñar aquí. Porque amigo mío, The Witcher no tiene tres protagonistas, que tiene cuatro. Porque sí, efectivamente, tenemos a Ciri, tenemos a Yennefer y tenemos a Geralt. Pero no podemos olvidar a nuestro queridísimo Jaskier. ¿Dónde está el poster de Jaskier? Pues de tranquilo que te lo voy a enseñar. Pero antes te voy a hacer una pregunta, porque si ya hemos conocido en cada uno de los posters que hemos visto cuál es el destino de esos personajes, ¿cuál crees tú que es el destino de Jaskier? Lo sé, lo estás pensando, lo estoy pensando, todos lo sabemos. Pues no hace falta ni que te imagines el poster ni la frase porque un usuario de internet nos ha facilitado ya el trabajo. Y nos ha hecho ese poster que merecíamos ver de Jaskier, pero que Netflix no nos ha querido dar. Y aquí tenemos el poster de Jaskier, donde lo vemos dándolo todo con su nuevo look en el escenario con su laud. Y donde podemos leer la frase que todos teníamos en mente de cuál es el destino de Jaskier. Y que yo no te voy a leer porque si no YouTube me cierra el chiringuito. Porque dime tú a mí si no ese es el destino de Jaskier. Si es que ese hombre tiene un sex appeal que está ahí todo el día pum 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 pum. Ha nacido para eso y tiene un don. Bueno, a ver, un don o la cosica muy grande. O las dos cosas. La verdad es que los posters, los 3 o los 4 son alucinantes porque guardan un montón de detalles. Hacen que la historia la tengamos por las nubes. Y solo hacen que tengamos más ganas de que llegue ya el 17 de diciembre y podamos ver la segunda temporada de Witcher. ¿Cuál es tu poster favorito? ¿Has encontrado algún secretillo que a mí se me ha pasado? Pues déjamelo por aquí abajo que quiero conocerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal. Es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Así que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activarme la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.